Junk Box Hermanos y primos hermanos de la luz que casi todo lo puede Demos las gracias al oráculo de la luz que casi todo lo puede Gracias, hoy quiero referirles la parábola de Bumael Si, Luciel, dino, ¿qué dijo Bumael? Todavía no, primo hermano, nuestro venerado Bumael Fue sodomizado por una manada de manatíes durante 40 días y 40 noches Una gran manada de manatíes en celo abusó de Bumael ¿Y qué dijo Bumael la última noche de su calvario? Si, Luciel, dino, ¿qué dijo Bumael? Si, primo hermano, yo te diré lo que dijo Bumael después de ser sodomizado durante 40 días Y sus correspondientes 40 noches por una manada de manatíes Bumael dijo, ya no me duele Si, habéis oído bien Ya no me duele Y acto seguido, feneció Un fuerte aplauso Que entre el hermano Simael Hola, gran maestro Perdone, maestro, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¿Qué diría Bumael? Vamos, ¿qué diría? Ya, ya no me duele No te oigo, Simael Ya no me duele Muy bien, esa es la enseñanza de hoy Demos gracias a Bumael Gracias, Bumael Y gracias por tu donativo, hermano ¿Qué donativo? Ese Bumael te lo agradece, primo hermano Y yo en su nombre Quiero que ni una marca de planas No te ofre No te ofre No te oigo Ya no te oigo Ya no te oigo No te oigo No te oigo Y yo en su nombre Gracias por ver el video.